¿Qué tengo que hacer para que Cristo viva conmigo todos los días? Este predicador importante le dijo, vive feliz, agradeciendo a Dios todos los días y estudiando la palabra de Dios. Que Cristo va a vivir con ti. Cuando abro la Biblia y comienzo a aprender más de Dios, cuando abro la Biblia y acerco más de Dios, todas las cosas que yo haga lo voy a hacer pensando en el cielo, no pensando en esta tierra, de todo lo que me falta, de todo lo que no puedo pagar las deudas, de todo lo que no puedo pagar las deudas, de todo lo que no puedo pagar las deudas. Dios me va a hacer equilibrado. Si yo gano cien, no puedo gastar doscientos. Dios me va a hacer equilibrado. Si yo gano cien, que puedo gastar cien. Muchas veces uno dice, pero las necesidades que tengo son mayores a cien. Dios te va a sostener, Dios te va a ayudar. Pero Él te dice que vos tenés cien para gastar. Y no podés la cien. Ahí es donde comienza nuestro día. ¿Por qué? Porque si no, cada uno de nosotros, preocupado por el cien que nos falta, andamos a mil. Y no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos en nuestra vida y en nuestro hogar. Vamos a leer la Biblia. Cristo nos hizo una promesa. Dijo que iba a dejar un consolador para nosotros. Vamos a leer. Juan 14, 17. Y primera de Juan 3, 24. Por favor, si me pueden ayudar. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. Diciendo le decían, si nosotros nos acercamos a Dios, Él es el que no más podrá ser equilibrado. El Espíritu Santo va a morar al lado de nuestro. Pero nosotros tenemos que acercarnos a Él todos los días. Ah, pero me olvidé, me levanté a tu lado. Comencemos con cinco minutos. Comencemos cada día con cinco minutos nomás. Démosle cinco minutos de nuestro tiempo a Dios. Y nos vamos a dar cuenta que en la primera semana, los cinco minutos que antes eran eternos para abodeñarnos y orar, van a ser tan cortos que vamos a necesitar diez. La siguiente semana, esos diez minutos van a ser tan cortos que vamos a necesitar diez. La hermana Juan dice que nosotros tenemos que dismar nuestro tiempo también. El día tiene 24 horas. Dos horas, 40 minutos, tenemos que dismar. Para estudiar la vida. Para orar. Y para ayudar a las personas. Aunque muchos de nosotros pueden decir, pero yo ayudo todos los días. Bueno, ayudar todos los días. Pero aparte de eso, tenés dos horas, 40 minutos para irnos. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, va a estar al lado de suyo. Va a estar al lado de suyo. Va a estar al lado de suyo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Orar para que el Espíritu Santo nos ayude. Todos los días acercarnos a Dios. El Ena de Guaya dice, ¿cómo permanecemos sin Cristo? Del mismo modo y que lo recibiste al principio. De la manera que si recibiste a Cristo, Jesús al Señor, así andá en él. También, si recibimos a Cristo, tenemos que andar con la luz. Ayudarnos a la persona. Muchas veces podemos decir, pero yo tengo más necesidades que esta persona. ¿Cómo puede saber por la necesidad que tiene? O si tu necesidad es mayor que la otra persona. Únicamente, acercándote a ella, vos podés decir, vos podés hablar. En el principio, de este sermón, yo te dije que necesitamos de la ayuda de todo. Y muchas veces es un abrazo. Hoy, en esta mañana, cuando me levanté, quedan tenés muy mal. Sí, tengo problemas de salud por el que el estrés que estoy teniendo ya desde el principio del año. Imagínense, estamos en mal. Y el estrés que uno, como docente, lo lleva hasta 17 años aquí en el cielo. Esta mañana no me podés levantar del dolor que tomó mi vida. Cuando te duele el ser del cuerpo, lo único que quieres hacer es estar acostado. Y yo le dije al Señor, ¿qué hago? Había un mensaje preparado durante la semana. Yo tendría que haber venido a predicar el servicio del hermano. Y Dios durante esta semana me dijo, eso no, esto no. Y yo le dije, pero Señor, me cambiaste del sermón y ahora no me puedo ir. Tenían preparado una parque especial de dos hermanos que iban a venir a cantar. Hay que hacer un poco de una ampulea o me da cantar. Entonces, Señor, ¿qué hago? Mi esposa me va a acompañar y tiene migrante ahora. Mi hijo, ¿se puede buscarle la novia? Que chuma no, entonces aquí está cerca de mí. Y yo le dije, pero a ver, que le acabo de ir a votar cuando terminamos de ver. A ver, ¿verdad? Y digo yo, ¿qué estoy diciendo acá? Pero dice que los espíritus de verdad no van a acordar con su verdad. Y yo creo que yo espero ver a Cristo para acá. Y decirle, gracias, Señor, por lo que sostuviste en este tiempo. ¿Qué es complicado? ¿Vos pudiste tener un día complicado ya? En la semana. Pero hoy estamos acá. Hoy estamos acá. Confiando en que Dios es el que nos suplina a todos. Y es el que nos ayuda a que podamos escuchar su palabra. Y es el que nos tiene que ayudar todos los días. Si te cuesta a vos, me cuesta a mí. Estudiar de la palabra de Dios. Es lo que le digo a mi traducción. Comienzo a escribirse conmigo. Dale a que irse conmigo. Y después te vas a aparecer. Me levanto a las seis de la mañana todos los días para ir a lo que es. Yo entro ocho menos diez. Y cuando comencé a escribir la Biblia, ¿En serio? Yo le daba a él cinco minutos. Hoy, por la gracia de él, veinticinco minutos que le estoy dando me parece muy poco. Y cuando menos me doy cuenta, ya tengo que salir corriendo. Imagínate. No soy ejemplo de la vida. No soy ejemplo de la vida. Pero de que podemos ir agregándole cinco minutos a nuestro estudio de la Biblia, lo podemos hacer. Yo no te digo sentarte una hora. Porque pongo primero que a mí me gustó muchísimo los cinco minutos. Pero grabas que el Espíritu de Dios me ha sido de tu orden. Dios me ayuda. Él me cuida. Él me sufiere. Dice la palabra de Dios que si yo me acerco y si verdaderamente andamos en el Espíritu, ¿qué cosas no haremos? Dios anda con nosotros y todas las cosas nos van a salir bien. y cuando leo eso y dice todas las cosas que van a salir bien, y digo, pero entonces, ¿qué sucede? Así como Dios está a tu lado, el enemigo de Dios también. Y trata de destruirnos. Trata de que estemos mal. Oh, ya lo voy a escuchar a la puerta. La escuché durante toda la semana en el colegio. Ah, ya, ya, siempre dice lo mismo. El enemigo de Dios trata de que vos estés desanimado siempre. ¿Tenés trabajo? No tenés trabajo. ¿Tenés salud? No tenés salud. ¿Te alcanza? No te alcanza. El enemigo de Dios está a tu lado así como está ahí. Más todavía si vos te acercás cada día a él. Le comentaba el otro día al programa cuando volvíamos del retiro espiritual en Paso de la Patria. A mí me encantan los monos. ¿Sí? Entonces con mi esposa fuimos a los monos. Algunos me dicen, vos sos loco, pero tienes una noche que me acompaña. Ella me dice, supongamos los chimpamos. Entonces, imagínense este. Es decir, la costilla o la media naranja se dice, vamos, así vos te gustas. Y cuando volvíamos, habíamos volado antes de salir y volvíamos tranquilos. Ya llegando a Santa Ana, vemos a lo lejos una camioneta que nos hace señalos. Y no es lo que veía. Había un montón de autos que se llevan y él quiere pasarlo a los autos y me hace señalos y como que, yo mío, yo miro, no hay, en ese lugar no hay esquina. ¿Sí? Está muy alta y está muy YouTube. De manera feo. entonces siento algo mi esposa y digo señor y ahora que hacemos le hago a señor Luz le levanto la mano y la camioneta hace a señor Luz ante vos entonces le digo señor no se que hace si me tiro nos matamos y si sigo confiamos en lo que nos hace llorar y cuando la camioneta se salvaba lo único que hice yo era la línea blanca y un poquito más entonces que hice me puse la línea blanca pero tuplaba y la camioneta no pasó y yo decía como pasamos nosotros bueno en realidad si te pudo haber sucedido algo parecido algo más pequeñito que no te diste cuenta me pudo haber pasado algo más pequeñito que no me di cuenta pero Dios siempre está aquí para ayudarnos para ayudarnos a ayudarnos a ayudarnos tenemos que dejar de lado todo lo que es alejarnos de Dios todo lo que es todo lo que es aquel problema y aquel problema que ya tenemos que estar de lado si yo quiero ser un verdadero cristiano tengo que dejar de lado todo lo que no quiero si escuchaste algún chisme no sigas desparramándolo porque somos así yo escuché algo en el colegio y algo de Diana y no voy a contar a Mario porque no escuché algo de Diana ah porque Diana dijo si y que le dijo un anito le dijo un anito y un anito le dijo y me llegó a mí imagínense lo que hace tres semanas Fabi hicimos el pincel hace tres semanas hicimos un pincel con un chico de pincel Mirna en su aparte a ayudar encontró dos carboncitos ya estaba todo prendido el fuego estábamos haciendo todo prendido porque ella encontró en un chico por ahí dos carboncitos tiene un hecho tiró los dos carboncitos donde estaba todo perdido sabe que eso hace mal si no está bien prendido el carbón hace mal entonces le decimos con el otro no Mirna y comentamos en mi colegio que eran dos carboncitos tres semanas pasadas ayer estábamos charlando y dice uno ah no pero si a mí me dijeron que tiró una bolsa de carbón así es así si yo sigo agregándole carbón yo me imagino dentro de seis meses vamos a tener un camión de carbón que tiró Mirna pero el chico no es así nosotros no tenemos que continuar si nosotros escuchamos algo tenemos que orar por esa persona y no continuar con eso por ahí es una broma pero cuando vamos continuando con esa cadena se agrada y es tan malo para la persona que lo dijo para la persona que escuchó y lo volvió a repetir como aquella persona que le gustaba eso tenemos tenemos que cuidar tenemos que tener el alimento espiritual todos los días Dios le dejó una enseñanza al pueblo de Israel vamos a leer de Deuteronomio otro tres por favor perdón les habíamos leído también es bueno leímos tres veinticuatro perdón alguien tiene primera de cuatro de cuatro el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto conocemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado si nosotros guardamos los mandamientos de Dios es fácil es difícil no nos ceda el cuerpo a tu vida puede ser a mí se me complica mucho pero únicamente con la ayuda de Dios podemos decir esto es alegría yo hoy puedo decir gracias Señor porque tenemos el día sábado para reposar yo le veo a los chicos cuando salen del coro hay algunos que van a llamar y le van a decir así como yo le decía a la cara a ustedes cambió hay una sonrisa en su cara en la cara de sus jóvenes también por eso tenemos que ser agradecidos por Dios con sus mandamientos y tratar de volver acuérdense que Santiago dice que si yo no guardo uno de sus mandamientos pero eso no nos da miedo que yo no pude guardar esto entonces le meto para ir haciendo contigo no si vos no pudiste guardar esto es forzarte para poder guardar el primer paso para ser cristiano tiene que ser tuyo porque Cristo ya lo dio yo no puedo quedarme estático y decir la salvación es por gracia y me quedo estático por supuesto que si pero si yo me quedo estático ¿vos de ser salvo? no tengo que dar el primer paso de cristiano y ese primer paso me induce a que yo de ese mundo y que así que camine como cristiano eso es lo más importante nosotros no podemos decir que somos cristianos y hacemos cualquier cosa del cronomio a que nos viene ¿cuánto crees? si y te aprivió y te hizo tener algo y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido para hacerte saber que no solo te va a vivir al hombre más de todo lo que sale de la boca de la vida vivirá lo mismo hermanos tenemos necesidades como les dije hoy pero tenemos que hacer falta de Dios sin la ayuda de Dios hay mucha gente que toma decisiones muy tácticas nosotros como su ayuda todos los días inclusive en nuestra necesidad podemos ayudar a nosotros lo vivimos día a día en el barrio donde yo vivo que el vecino de la esquina de cinco casos más allá viene con una así que me puede dar un poco de azúcar hay mucha gente que está sufriendo mucho más que nosotros y así todos somos bendecidos porque nuestro billete de cincuenta de veinte o de diez se hace de goma o parece un chicle y después llegamos a fin de mes y decimos ¿cómo llegamos a fin de mes? ah porque sabemos administrar mentiras únicamente porque Dios es mi mano el mes pasado cuando me dice Isaías va por favor mandame quinientos pesos más así me abrieron la tengo todo lo estalladito esta está estallada en la luz en la agua y ahí sobre el que me manda un mensaje me llega el resumen del agua aumentó diez pesos más para este mes entonces lo único que yo dice es Señor acá está el gente en mi sueldo al lado de la porque yo solo no sé y él es el que nos ayuda a administrar todo el tiempo no tendremos no tendremos grandes comidas no tenemos grandes salidas pero Dios dice que yo como papá tengo que apoyar a mi hijo para que estuviera esa es una de las herencias que yo puedo dejar la otra herencia es enseñarme a mi hijo a acercarse a Cristo todo el tiempo entonces que hago como papá todas las mañanas me levanto y le mando un mensaje todas las mañanas le mando un mensaje y todas las noches le mando un mensaje y dice que le está cerca está llego alguno me puede decir perdón pero está llego de sus pies entonces yo como papá tengo que cumplir eso y si hijo te acercaste a Dios lo dice hay veces que tengo una sonrisa en mi cara porque me dice si padre me estoy con el grupo misión en la cara y hay otro día que me dice Dios no me respondió en nada y estoy molesto entonces como papá tengo que acercarle a Dios otra vez hay un rol importante que tenemos cada uno de nosotros tanto acá en la iglesia como en nuestro hogar y es demostrar que somos cristianos con nuestra actitud y con nuestra vida eso es lo importante Dios sostuvo a todo lo que ha dicho a él no solamente con hermanos sino con todo lo que es la vida para un cristiano hoy Dios te sostiene y Dios me sostiene ¿qué podemos hacer? algunos de nosotros podemos decir pero sin Dios me abandonó Dios se alejó de mí acordate que Dios te ama hoy y siempre si vos estás bien Dios me ama si vos estás mal y alejado de él Dios te ama porque la esencia de Dios es amor si vos decís Dios no me ama Dios me dejó de lado estamos todos perdidos porque Dios no existe en cambio vos te das cuenta de que Dios existe porque todos los días sentí la presencia de Dios y Dios es amor todo esto existe por amor vos estás sentado acá hoy y yo estoy parado hablando acá porque Dios es amor únicamente por eso Dios quiere que vos te salvas ya te regaló la salvación lo único que tenés que hacer es aceptarla la semana pasada repartimos los libros en la iglesia del centro llegábamos a la casa pero pegábamos no nos atendían nos atendían pero pegábamos los libros una persona yo me voy para darle y le digo les tengo un regalo y la persona me mira y le dice no quiero entonces le digo ¿sabes qué señora? los regalos no se rechazan y me miran la señora y le dicen ¿cierto? y tomó el libro me dice mi esposa ¿cómo le vas a decir eso? yo jamás le he hecho solo un regalo ¿ustedes sí? la gracia de Dios es un regalo y muchas veces con nuestras actitudes con nuestras formas de ser lo estamos rechazando Dios quiere que salga en la misma hacia aquí vamos a Dios porque Dios es un hombre viviente amén amén